Volviendo al tema de la pandemia, justamente hoy en algunos distritos, como en la ciudad de Buenos Aires, pero también en Córdoba, vuelve la presencialidad, usted lo dijo al pasar. Hay mucha gente angustiada porque se inicia la presencialidad con sistemas sanitarios en ambos lugares que están muy cerca del colapso o ya colapsados. ¿Usted qué opina al respecto? Es jugar con fuego, todo eso es jugar con fuego, todo eso es jugar con fuego. Y yo lo que lamento es que el fuego va a quemar a la gente, a los argentinos y a las argentinas, de cada uno de esos lugares. Yo, para que todo el mundo entienda, en Alemania hay una estimación que se hace para medir el riesgo de la pandemia a la que llamamos tasa de incidencia. La tasa de incidencia mide cuántas personas se contagian cada 100.000 habitantes. Y en Alemania, cuando hay 150 personas cada 100.000 habitantes contagiados, se suspenden las clases presenciales. Ahora, en todos estos lugares que estamos hablando, la tasa de incidencia es de 600 o 700 casos. Es cuatro veces, por lo menos, la tasa que marca Alemania para suspender las clases. Yo digo estas cosas para ilustrar a la gente, de por qué nosotros estamos recomendando lo que recomendamos. Es más, quiero serles franco, hemos adecuado nosotros las tasas de incidencia a la realidad argentina, porque realmente no tenemos las mismas capacidades que tiene Alemania. Entonces, para que uno esté en alerta epidemiológica y deba suspender el dictado de clases, necesitamos que haya 500 casos por cada... Eso quiere decir el triple de los casos que exige Alemania. Y estos casos exigen eso también. Yo marco todo esto para que la gente entienda que no es un hecho caprichoso, no es que a nosotros se nos ocurrió, vamos a arruinar la vida a los cordobes, a los porteros, a los mendocinos. No es esa idea. La idea es cuidarla a la gente. Y está visto que la educación moviliza alrededor del 25% de lo que circula diariamente en Buenos Aires. El dolor de la Ciudad de Buenos Aires lo sabe esto. Por eso, dice, bueno, que vuelva a la escuela primaria y la secundaria a partir del segundo año y la escuela nocturna que no vuelva. Entonces, es verdad que la circulación es un problema. Y es verdad que la educación genera circulación. Porque si no, volvería todo, ¿no? Claro. Yo no digo esto por la idea de confrontar ni de pelear con nadie, sino de llamar la atención y pedir que se presten atención a esta cosa. Porque de lo que estamos hablando es de la salud de la gente.